Con la pelota, Facu Faria. Facu, sigue Faria. Facu Faria, que va a jugar cortito para que la tinga Dixon Arroyo. Dixon, la quería... Dixon en el arco... ¡Palo! Le quedó Campana, en el pecho Campana, levanta Campana, está golazo. ¡Gol! 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 El zurdazo en un partido de ida y vuelta En un partido donde Atlanta había generado las situaciones más claras Apareció el goleador Octavo gol en la MLS para Campana Tremendo zurdazo Y cuando Atlanta estaba mejor Juega en corto entonces con Yande Silva Se dio vuelta el portugués Silva, toca Silva La deja pasar Lennon para que sea de Mosquera contra Allen Mosquera contra Allen Buena para Lennon Llegó hasta el fondo Lennon Centro de primera El camisazo para Lennon En la liga y con diferencia Un promedio de 45 mil personas Ahí va Yande Silva Yande Silva Yande Silva Yande en el área Yande en el área Yande, Yande Está en segundo El control Mira Gol 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 Yande Silva Quedan dos minutos para que se acabe por el tiempo Y nada, seguir con la misma intensidad que estábamos ahora El lujo que nos damos Un hombre del plantel nos cuenta como lo plantea el técnico Ahí está el tercero Ahí va Leo La orden de Marrufao Campana de a poquito Se acerca Campana Gol Gol No puede Koko Escapaba Yande Silva Esa mira el portugués Sigue Yande La frenó Yande Pide armada Qué buena pelota Tiago Y puede estar acá El cuarto de la tanta Tiago 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 Lo llanice Lo grito Lo llanice Lo grito Lo llanice Y el centro Está Yakumaki Gol ¿Qué hace Ligusa? Pensó que podía cobrarle un pase hacia atrás Entonces prefirió sacarla Y le dio la pelota Uy, qué regalo de Miner Era pelota del Inter Y va Lo llanice Lo llanice Regalito de Khamane Ahí va Lo llanice Lo llanice Lo llanice Lo llanice El remate Gol Lo llanice 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 Lo llanice